El territorio indígena y parque nacional Isiborosecure es una selva húmeda tropical ubicada entre los departamentos de Cochabamba y Vene, en Bolivia. Es rico en especies y aguas dulces, además de ser territorio de naciones indígenas. El 15 de agosto de 2011 partió una marcha de más de mil indígenas que caminaron 546 kilómetros hasta la ciudad de La Paz. Marcharon en contra de la construcción de una carretera que partiría en dos el corazón de Tíguese. La marcha recibió el apoyo de cientos de miles de bolivianos y personas de otras partes del mundo. Miles de miles recibieron con aplausos y gritos a los marchistas cuando llegaron a La Paz. Finalmente se hizo una ley de protección a la selva y se prohibió la carretera. Como un homenaje a aquellos que lucharon por la naturaleza, los invito a visitar el Museo del Tignis en Second Life. El museo contiene una colección de 280 fotografías, infografías y carteles interactivos que están distribuidos en una selva húmeda virtual. También cuenta con una sala multimedia con videos en los que se relata la marcha indígena y se registran las canciones, creaciones artísticas y acciones de apoyo al Tignis. Finalmente hay una colección de los mejores carteles creados por diseñadores de varios países en defensa de la naturaleza y el Tignis. Los invito a visitar el Tignis 3D en Second Life para conocer más de esta selva y de los que lucharon para conservarla. Conservar la memoria enriqueza a los pueblos. Americano crece a la luz del sol Coraje Coraje